Bienvenidos yoguis a una nueva serie, una nueva práctica en Prasana Yoga. Te invito hoy a que hagamos juntos una serie para la salud y el bienestar en la zona de cuello y de hombros. Todo el cinturón escapular va a ser nuestro objetivo en la clase de hoy. La clase está pensada para que la hagamos juntos. Así que dispón tus elementos, dispón un tiempito y la mente y vamos con una serie reparadora para cinturón escapular. Comenzamos en Sukhasana, postura fácil. Las manos se van a unir en Anjani Mudra, Namaste, adelante del pecho y con ojitos cerrados, concientizar cómo está el cuello y los hombros. Inhalar y vamos a entonar un OM, sintiendo cómo esa vibración afecta esta área. OM Entonces, abriendo los ojos, vamos a mirar la yema de los dedos y con las manos juntitas vamos a inhalar y llevarlas hacia lo alto para comenzar a mover. Inhalar, inhalar los brazos, los brazos van lejos, alto hacia arriba, flexionamos codos y volvemos a Namaste justo delante del pecho. Vamos a tratar de coordinar estos movimientos con la respiración y de que los ojos estén todo el tiempo mirando la yema de los dedos. Ahora abrimos hacia los brazos. Ahora abrimos hacia los laterales y volvemos a juntar en el medio. Abrimos hacia el otro lateral y volvemos a juntar en el medio. Inhalar, abrir. Exhalar, juntar. Inhalar, abrir. Exhalar, juntar. Y ahora vamos a reubicar las manos como al costado del tronco. Y con el mentón vamos a hacer un semicírculo. Vamos hacia un hombro. El mentón bien por abajo como pegadito al esternón, al pecho. Y de ahí vamos hacia el otro lado. Los hombros están nivelados y están distantes de las orejas, bien abajo. Y luego nos quedamos con el mentón como en el centro para volver a poner la cabeza derechita. El brazo izquierdo va a ir lejos, salto hacia arriba y con la mano derecha caminamos con la yema de los dedos como alejándonos del tronco. Y la propuesta acá es estirar todo ese lateral. Y tal vez puedan ir flexionando levemente el codo derecho que va bajando como hacia la tierra. Incrementando ese estiramiento profundo. Regresamos para ir hacia el otro lado. El brazo derecho entonces crece lejos, salto hacia arriba y nos vamos doblando hacia el lado izquierdo mientras la mano izquierda va como alejándose del tronco. Sentir, estar y eventualmente ir flexionando el codo izquierdo un poquitito como queriendo llegar con el antebrazo hacia el piso. Y regresamos. Vamos a repetir. Inhalar, alargar. Exhalar, flexión lateral limpia, sin rotación. Las costillas se abren, la respiración se dirige hacia las costillas en ese lado. Sentir el cuello, el mentón retraído, tratar de visualizar la columna. Podemos ir incrementando en tanto conducimos antebrazo, codo como hacia la tierra. Y regresamos. Vamos una segunda vez con el otro lado. Brazo derecho alto hacia arriba, la mano izquierda camina lejos, lejos. Nos quedamos un momentito allí. Luego el codo, el antebrazo se dirigen como hacia la tierra. Incrementando el estiramiento en cintura. Lateral del tórax y hombro. Respirar hacia las costillas y volver. Hacemos unos circulitos con los hombros en redondito por delante hacia arriba y luego hacia atrás y hacia abajo. Para rotar con hombros nivelados hacia un lado y hacia el otro. Imagínense que la columna permanece alta y espaciosa. Desde el tope de la cabeza crecemos hacia el cielo. Sobre esa longitud rotamos hacia un lado y hacia el otro. Los hombros van a permanecer nivelados. El mentón permanece paralelo al piso. La mente focalizada en nuestro objeto de concentración hoy. Que es el cinturón escapular, el cuello, los hombros en esta zona. Con los hombros nivelados vamos a acercar la oreja derecha hacia el hombro derecho. Y volvemos al centro y acercamos la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Los hombros no se mueven, el tronco tampoco. Un gentil estiramiento en el cuello. Ahora vamos a bajar el mentón como hacia el pecho. Y con las manos nos vamos a tomar amablemente de la cabeza. Como para estirar la parte posterior del cuello. En ese momento allí y luego sigan avanzando. Como hundiendo el pecho y sacando los homóplatos hacia atrás. Como sacando el pecho entre medio de los hombros hacia la parte posterior. Y luego hacemos el movimiento de extensión contrario. Las manos, las yemas de los dedos pueden ir hacia el tope de la cabeza. Y abriendo los codos abrimos el pecho. Y repetir esta serie con la intención de ir sintiendo y explorando. El pecho cuando vamos hacia abajo se hunde. El pecho cuando vamos hacia lo alto inhalando se abre. Observen también como cuando vamos hacia abajo podemos juntar o intentar juntar bien los codos. Esto aumenta la apertura escapular. Después de repetirlo dos o tres veces pueden quedarse en cada una de las posiciones algunas respiraciones. Y luego bajamos los brazos por los laterales. Y nos quedamos nuevamente sintiendo nuestra área de atención. Ahora vamos a explorar algunos movimientos como desestructurados. Vamos con el tronco hacia adelante y vamos a sacar el brazo como hacia adelante y hacia el lado opuesto con un movimiento intuitivo con la cabeza. Ahí déjense guiar a ver qué dicen los músculos ahí en homóplatos, los músculos en el cuello. Jueguen moviendo la cabeza, metiéndola más hacia adentro o no tanto. Jueguen moviendo un poquitito el tronco, alargando la cintura. E incrementen con las respiraciones tal vez en algún lugar. Vamos calmando, deteniendo nuestra práctica de movilización intuitiva y reubicamos las manos sobre el pecho. Y ahora vamos a hacer como un masajito en el rostro, mandíbula, cara, abrir y cerrar tal vez un poquitito la mandíbula. Y con la yema de todos los dedos vamos a hacer un masajito circular, jugando con distintas presiones y también acá dejándonos guiar. Podemos ir como hasta las sienes, desde el centro de la frente hacia los costados. Las manos, los dedos en su sabiduría innata van guiando. Vayan luego hacia la zona del cuello y reconozcan los procesos espinosos. Esos huesitos de las vértebras cervicales y los músculos en el cuello y un poquito más abajo los músculos en la parte de los hombros. Los trapecios pueden tomarlos con toda la palma de la mano y como traerlos hacia adelante, hacia el frente. Imaginarse que tienen una linda crema con un aroma que les gusta y hacer un masajito allí. Las manos ahora van a ir al pecho reconociendo el esternón y con la yema de los dedos hacemos un golpeteo. Ahí detrás del esternón está el timo. Activamos. Esta glándula tiene que ver con el sistema inmunitario también. Levanta las defensas. Tiene que ver con la alegría. Y luego aquieten la respiración hacia esa zona. Una alegría que no irrumpe. Que se siente vibrante. Quédense un momentito en esa vibración. Y luego nos vamos a acostar boca arriba. Acomódense en el piso y trayendo las rodillas al pecho vamos a amacar. Despacito. Hacia un lado y hacia el otro. Las piernas están bien cerquita del pecho. El abdomen está relajado. El balanceo es muy suave. Y como una onda de movimiento el balanceo avanza hacia la cabeza. Entonces casi que sin ningún tipo de fuerza la cabeza empieza a moverse hacia un lado y hacia el otro. Y si cambian la ubicación de las manos tomando la rodilla derecha con la mano derecha y la rodilla izquierda con la mano izquierda. Pueden ampliar este movimiento balanceando completamente hacia un lateral. La cabeza se queda en el piso todo el tiempo. Pero va rotando también. Entonces casi que el centro de la frente llega hacia la tierra. Hacemos contacto como girando completamente la cabeza. Exploren. Las caderas se mueven, se abren, los pies están relajados. La parte alta de la espalda contacta. Es como si nos hiciéramos un automasaje. Usando el peso del cuerpo y la fuerza de gravedad. Y luego extendemos las piernas y nos quedamos metabolizando lo hecho hasta acá en una shavasana reparadora. Los pies descansan hacia los laterales. Las piernas cómodas. Los brazos en una gentil separación del tronco. Las manos con las palmas hacia el cielo y la cabeza perteneciente a ambos laterales justo en el medio. El foco de atención en las respiraciones. Las exhalaciones para soltar. Y entonces vamos a flexionar una y otra rodilla para ubicar los pies como cerquita de los glúteos. Revisar el cuello, alargar. El mentón retraído como hacia el esternón. Los brazos pegaditos al tronco, las palmas hacia abajo. Y vamos a ir elevando la pelvis para entrar en Setu Vandasar Vangasana. La postura del puente. Los muslos acá están paralelos. Y el peso del cuerpo se fue hacia los hombros. Y esto fue alargando el cuello. Con la exhalación bajamos vértebra a vértebra. Con la siguiente inhalación volver a vascular la cadera e ir armando la postura. Trasladando el peso del cuerpo bien hacia lo alto. Focalizando allí en área de hombros y de cuello. Y así repetir con las respiraciones. Inhalar y subir sin ninguna prisa. Exhalar y bajar. Desglosando esa bajada. Los pies están bien firmes, bien apoyados. Pulsan hacia abajo. La respiración protagonista nos acompaña. Y la mente concentrada. Entonces vamos a traer las rodillas al pecho. Una mano va a ir a la nuca. Y con la exhalación acercamos la frente hacia las rodillas. Pavana Muktasana. Bien activo el abdomen. Y volvemos a desarmar nuestra postura. Abrimos los brazos hacia los laterales. Con las palmas hacia arriba. Y conducimos las dos piernas bien cerquita del pecho hacia el lado izquierdo. La cabeza va a quedar centrada por ahora. Sentir cómo está respondiendo el pectoral. Si es necesario acomoden el brazo. Traemos las rodillas al centro y las conducimos hacia el otro lado. La cabeza centrada. Los hombros bien apoyados. Área de pectoral que se abre. Y volvemos las rodillas al medio. Apoyamos las plantas de los pies. Y vamos a abrirlos ahora un poquitito más. Casi como ancho de mate. Las rodillas están flexionadas. Y vamos a conducir las dos rodillas hacia el lado izquierdo. La rodilla derecha entonces va como casi que en dirección hacia el tobillo izquierdo. Entonces hay toda una experiencia distinta en cadera, en cintura y en tórax. En esta variante si quieren pueden levantar la cabeza y girarla hacia el lado derecho. Siempre hacia el lado opuesto del que están las piernas. Levantar la cabeza y centrarla y traer las piernas. Para entonces conducirlas hacia el otro lado. Las dos rodillas vienen hacia la derecha. La rodilla izquierda entonces fue casi como en dirección al tobillo derecho. La cabeza se eleva y rota hacia el lado izquierdo. Se vuelve a apoyar y ahí nos quedamos un momentito. Estar en cintura, en la rotación en el abdomen, en la experiencia del muslo del lado izquierdo en este caso. Y la nivelación de los hombros que es muy importante. Centrar cabeza primero, traer las piernas, reubicamos brazos, extendemos piernas y volvemos a Shavasana. Vamos a poner las manos sobre el abdomen. Y nos vamos a focalizar en las respiraciones, exhalando, soltando. Y vamos a recorrer con la mente todo el cuello en su parte posterior. Imaginar que ahí está la glándula tiroides, las cuerdas vocales. Relajar completamente esa zona, relajar el rostro, relajar los hombros. Imagínense que están acostados en la playa y que hay un cielo completamente despejado y celeste. Sumérjanse en la profundidad de este cielo despejado, amplio. Y guarden la vibración de este color en esa área. Garganta y cuish. Sobre un lateral nos vamos a incorporar. Ayúdense con las manos y suban despacito y encuentren una posición sentados. Vuelvan a alinear la columna. Poner las manos en un gesto que les guste. Y quédense un momentito sintiendo la vibración sanadora que una práctica de movilización suave produce en zona de cuello, de cinturón, escapular. En área de garganta, en área de pecho. Y cómo esta energía sanadora se distribuye por todo el cuerpo. La intención de guardar esta vibración armoniosa y de preservarla en nuestra vida diaria. Infinita gracias. Om Shanti, Shanti, Shanti.